Y con todo sentimiento mi amor, los lobos del sur Con esa voz de Orbe Survega, ¡ayombre! Pagando pasos la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los digan, yo soy un alma sin dueño A mí no me asusta nada, la vida es solo un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gavionas, que vuela en puerto, en puerto Yo sé que la vida es gorda, al fin que también la verbo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este gusto, nomás el recuerdo queda De muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra Oye mi amor, nadie más que nadie, todos somos iguales Los lobos del sur Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gavionas, que vuela en puerto, en puerto Yo sé que la vida es gorda, al fin que también la hacemos El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda De muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, nomás un puño de tierra Y vaya saludo grande a Néstor Vega Para Lucho Latte Y Alfredo Quintero, compa Y así estoy, llorando mis penas Y me voy con mi dolor, princesita Y así estoy, llorando mis penas Y así estoy, llorando mis penas